Para empezar, tienen que irse a Tolls, que sería como aquí, no sé, en español. Tienen que elegir el circulito, lo ponen ahí, lo seleccionan, lo separan. Cállate, bueno. Ahí lo pintan de negro, ahí le dan a X, triángulo, lo cambian al color negro. Después, cállate. Después, cállate, po, conchito, madre. Le dan a Select, Start, le dan X, triángulo, ahí le cambian el color a blanco y lo van achicando con la balanca derecha. Le da que le queda un circulito pequeño ahí, después le dan a Select, Start, otro ahí, ahí. Le dan Select, Start, de nuevo, otro aquí, Select, Start y otro acá. Ahí. Ahí. Otro, ahora, aquí, este tienen que irlo achicando con la palanca aquí, aquí, poquitito, poquitito, poquitito. Le dan triángulo y le dan al color gris, al que está acá, al segundo del color negro. Le dan a Select, Start, para copiar y lo ponen igual en el otro lado. Bueno, ahora viene lo más fácil, que sería elegir esta figura. Esta, esta, esta. Aquí, y le dan a Izquierda, para que quede de la primera en la fila, ¿ya? Ahora vamos a, aquí lo achicamos para que quede justo con los ojos así, en el borde, que quede justo en ese borde. Le damos al color que ustedes quieran, yo le voy a darle a un color, eh, rosa fuerte, rosa maraco intenso. Ahora nos vamos acá, aquí, a donde está esa máscara. La agrandamos un poquitito, ahí, para que calcen los ojos con, con la máscara. Le dan a Triángulo, le cambian un color a verde, yo le voy a ponerle un color, ese, ese morado. Este va a ser como para las minas, así, para, para las chiquillas. ¡Cállate! Estás silenciarte, culio. Estás silenciarte, culio. Estás silenciarte, concha. Ya, me dio el agua. Closet, ya. Ahora, después de, perdonen por eso. Bueno, ahora como quedamos ahí, tenemos que darle acá, en Tolls, de nuevo. Bajamos hasta que le aparezca esta, la que está al lado izquierdo del corazón. Aquí. Y con, le dan R3, y le dan así abajo, para que quede un poquito más ondulado, y le van achicando para el lado izquierdo, y para abajo. Izquierdo para abajo. Entonces, lo centran ahí, le dan a Select, Start, y ahí. Lo van centrando así, lo más medio posible. Este también lo vamos a centrar ahí. ¿Ven? Y queda como eso. Ahora le damos al gris, le cambiamos el color. Yo creo que ustedes ya deben saber cómo se cambia el color. Ahora, aquí, nos vamos a acá. Este creo que era así. No, no. Este era o no. Le vamos achicando. A ver. A ver. Este. Y ahora, le elegimos este. El que está en la cuarta fila hacia abajo, y tercera hacia la derecha. Le vamos achicando aquí. Lo cuadramos ahí, para que quede así como sacando la lengua hacia afuera. Ahora, le damos al color rojo. Ahora, después de eso, nos elegimos una esta. De los prestigios, todo eso. Le damos a R3. A izquierda. Hacia abajo. Para que quede más corto y todo eso. Le cambiamos el color a negro. La achicamos un poquitito, la cortamos. Para que quede así como la lengua salida. Eh, no. Así no me voy. Vamos a hacerle así. La lengua al medio. Ahí. Estas líneas se las voy a ponerse las negras. Ahí. Estas líneas se las voy a ponerse las negras. Adiós. No, está conectado. ¿Cómo se llama? Lo he hecho. Me envía mensaje. Dale. Entonces ahí le cambiamos el color a negro. Ahí. Ahora. Elegimos aquí. Vamos al fondo. Elegimos el círculo. Se lo ponemos al medio. Le damos a color negro. Le damos select, start. Le damos a un color gris. Y R3. No. Start. Start. Para que quede alrededor. Después de eso hay que... Aquí. Para hacerle la X y todo eso. Tienen que irse aquí a las letras. Le dan R3. Abajo. Izquierda. Izquierda. Abajo. Izquierda. Abajo. Izquierda. Lo van achicando hacia la medida. Ahí. Una X. Después de eso. De aquí mismo pueden copiarlo. Del negro. Le dan start. Le dan X. Lo van achicando. Y le cambian el color a blanco. Ahí. Le dan select, stack. Lo van achicando un poquito más. Y ahí. Después de eso. Se van a... ¿Dónde era? Aquí. Eligen ese que es medio rayado. Lo mandan hacia el primero de todas las capas. A la capa 1. Ahí. Le eligen el color que ustedes quieran. Ahí vamos a elegir un color. ¿Cuál le viene mejor? ¿Morao? Ahí. Este lo agrandamos un poquito más para que no se lea los bordes. Ahora la máscara. Esta es la rosada. Le damos select. La ponemos de la primera. De la última acá. Le damos start. Le damos select de nuevo. Y le cambiamos el color a ver. A gris. Y de aquí la corremos de nuevo hacia atrás. A acá. A donde está detrás de... Antes de la máscara rosada. Esta estaba de la última. Entonces la de la última. La trasladamos atrás de la primera. Entonces van a quedar como unos bordes grises. Ustedes también le pueden poner el borde que ustedes quieran. Miren. También le puedo poner negro ahí. ¿Qué más? Ah. La de más. Ah, bueno. Esto aquí también para hacer el cintillo. Si quieren. R3 hacia abajo. A la derecha. Y lo van acomodando ahí. Ahí. Entonces le cambiamos el color a negro ahí. Y ahora acá en rank. Que serían como los rancos. Le damos a la estrella de ahí. La achicamos ahí. Y le ponemos un color. Que color. Que color. Bueno. Bueno. Y ahí estaría. Supongo. Estaría listo su emblema ya. Bye bye. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Y recuerda darle like. Si quieren más videos así como creando emblema. Espero que les haya gustado. Ya tengo todo ahí como polvo. A ver. No se me olvida nada. Si es esto. No. Ahí yo se lo puse de lado. Ah ya. Y lo último. Aquí para hacerle. El brillo a la nariz. Le damos acá. A todos. Bajamos rápidamente. Ahí. En que está al lado del corazón. R3. Le agrandamos a la derecha. Le achicamos un poquitito. Le apretamos. Que no le agrandamos. Para que se achique. Y ahí le ponemos. El brillo. Ya estaría listo el emblema. Bueno. Como ya saben. Yo les dije anteriormente. Si quieren que siga la serie. Denle like. Y comenten. Que bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les gustara. Nada. Adiós. ¿Cómo quedó? Bueno. Algo que se me había olvidado. Era poner los lentes hipster. Los lentes hipster. Se encontrarán. A ver. Nos vamos aquí. Se encuentran. En los emblemas. Bajan. 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 ¿A dónde están? Solo dentro de esta. Acá. Al lado del parche. Ahí. Le dan. R3. Izquierda. Para arriba. Derecha. Ahí los van acomodando al medio. Le dan. Para abajo. Para arriba. Para izquierda. Para arriba. Hasta que le quede ahí centrado por los dos lados. De cada ojo. Cuando estén ahí. Sin apretar círculo nada. Apretan a la flecha a la izquierda. Así hasta retroceder. Antes de la nariz. Antes de la nariz negra. Porque si lo ponen después. Se va a verse así feo. Entonces lo ponen antes. Y va a quedar así como si estuviera. Debajo de la nariz. Entonces le dan triángulo. Y ahí ustedes le pueden elegir el color que ustedes quieran. Así. Vamos a ponerle. A ver. A ver. Un negro. A ver. Negro. ¿Vale? Entonces ustedes lo van poniendo ahí. A su gusto. Bueno. Eso era. Gracias.